Aquí suenan Puros Éxitos con Sonido Congo Danny Mix DJ De allá de la Sierra Madre, allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire, pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno a la sierra de Durango Iba siguiendo una beta que dicen que era de uranio En una de las vertientes del espinazo del diablo Moreno encontró la beta que era su sueño dorado Bajo a registrar su mina a la ciudad de Durango No sabía que ya su vida valía menos que un centavo Porque unos cuervos lograron Y van a querer robarlo Baila y escucha con Danny Mix DJ A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con olor de la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores El Rey de la Guerrilla Sonido Congo Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Y para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada GANIMIX DJ Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos Que yo te leería Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más De veras que me duele tu castigo Y me hace mucho daño tu abandono Te ensañas con dejarme en el olvido Me matas sin piedad Tu desamor Se ve que no conoces la clemencia Aunque me mires triste y derrotado Prefieres castigarme con tu ausencia Prefieres ver sangrar mi corazón Quisiera yo saber Que hay en tu pecho Tal vez de corazón Traes una piedra Por tanta humillación Que ya me has hecho Se ve que no te importa Mi dolor Tal vez fueron más grandes Mis ofensas Que aquel inmenso amor Que me juraste O fueron nada más Puras promesas Palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos No quieres perdonarme mis errores O buscas nada más Puros pretextos Para poder dejarme sin tu amor Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayan No sufres solo tú Si no los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de irla he de llevar Esta cara está manchada Con mi llanto Y escrita con mi sangre Demuestra que te quiero Aunque lejos Esté yo de tu lado Te digo con el alma Que siempre fui sincero Me contestas Lo más pronto que puedas Y dentro de tu sobre Me mandas tu retraso Lo dedicas Y señas con tus labios Será un placer Mi cielo Besarte cada rato Si la cara Es anterior A la que escribo No llegó A su debido Tiempo Aquí suena Puros éxitos Con Sonido Congo Nada importa Contesta La presente Con dos o tres palabras Me tienes Muy contento Donnie Mix DJ A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Y una red Para pescar Por la noche Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penor Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por la noche Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penor Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por la noche Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Mi penor Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor El rey de la guerrilla Sonido Congo Para contrataciones Solo marca 809 8783 809 8783 ¡Gracias!